Bueno, buenos días a todos, a la prensa y a la ciudad de Salto. Como hemos prometido, vamos a estar haciendo este parte epidemiológico en principio tres veces por semana. Obviamente si hay alguna necesidad modificaremos este tiempo, pero lo prometido es deuda, así que los voy a dejar con el doctor Ale, que les va a contar después de un fin de semana relativamente tranquilo en lo que se refiere a la pandemia en nuestra ciudad de Salto. Les vamos a pasar los números hasta el momento. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al cuarto registro epidemiológico desde que comenzó la situación de COVID-19 en Salto, desde el inicio del brote. Fueron confirmados dos casos nuevos de COVID-19, con estos números suman un total de 39 casos positivos en Salto. De ese total de casos, uno de ellos es importado, siempre recuérdenlo que lo tenemos que agregar al total, y 38 con un nexo epidemiológico en conglomerados. Los casos sospechosos actualizados a la fecha suman un total de 24. Recuerden que estos son todos pacientes que están hisopados y en estudio. Los casos internados en sala general son 5 COVID positivo. Recuerden que teníamos un total de 6 y uno de ellos se descartó, o sea que vino una PCR negativa. Así que quedaron en total 5 pacientes internados que tienen un diagnóstico de COVID positivo. Casos de pacientes en terapia intensiva, por el momento es 0, recuperados 1, y los casos descartados a la fecha son 86. Tenemos por el momento 240 personas en aislamiento preventivo domiciliario, aislamientos en centros intermedios, recuerden que es el Hotel del Sol, no tenemos ningún paciente. Tenemos un total de hisopados realizados a la fecha en Salto de 140, y un total de hisopados realizados en otras ciudades que no son Salto es de 13. Conclusión, hoy Salto no presenta circulación viral comunitaria y seguimos insistiendo que lo que hemos tenido es un brote en el cual por lo menos estamos contentos porque el número de reportes telefónicos ha disminuido, estamos desaislando gente, es decir, que por el momento, doctora, podemos decir que tenemos controlado este brote. Bueno, yo lo que quiero agregar es lo siguiente. ¿Qué significa y por qué es tan importante que no tengamos circulación viral? Obviamente todos nos pusimos muy tristes cuando tuvimos que bajar de fase, estábamos a punto de entrar en fase 5, volvimos a fase 3, sabiendo que esto implica un costo enorme para un montón de familias, un costo enorme económico, sobre todo, para un montón de familias. Entonces realmente eso nos puso muy tristes. Si nosotros nos mantenemos sin circulación comunitaria y eso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros en nuestro circular, probablemente en muy poquito tiempo podamos estar pidiendo que nos cambien de fase. Así que más que nunca necesitamos del aislamiento preventivo, nosotros todavía estamos en aislamiento preventivo. Otra cosa que leí ayer, el COVID viene tomando rutas nacionales y se viene extendiendo desde Capital Federal, AMBA, y ahora es posible trazar en el mapa cómo van avanzando los casos y esto está tomando las rutas nacionales. Ruta nacional 7, ruta nacional 9, ruta nacional 8. Entonces, con esto que quiero decir, casi todos los nexos que han llegado a esos lugares han venido de AMBA y de CABA. Entonces, dejemos de circular, dejemos de ir y dejemos de venir. Es muy, muy, muy importante y sigue siendo muy importante el aislamiento y las cuarentenas de las personas que entran a la ciudad proveniente de áreas de circulación viral. No descuidemos eso porque estoy seguro que no brotó de abajo de la tierra el coronavirus en salto. Ese brote entró de algún lugar de circulación viral. Entonces, reforcemos por favor el no viajar, reforcemos las medidas. Si tengo que viajar porque me es imprescindible, las medidas de prevención que les hemos enseñado. Tapa boca, aislamiento, distancia, higiene de las manos y después lavar los barbijos, lavar los tapabocas, descartarlos cuando estén alterados en su material. Son todas las medidas que les enseñamos desde el principio, que se las venimos pidiendo desde el principio y hoy seguimos insistiendo porque como dice el doctor, el coronavirus vino para quedarse y nosotros tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Y eso implica hacer nuestras, introyectar en nuestras actividades diarias, así como nos lavamos los dientes y nos bañamos, todas estas medidas, hoy son partes esenciales de nuestra higiene personal. Así que bueno, un saludo grande, los dejo al final con el doctor. Último, como para recordar, si viajan hay que reportarse en idas y salidas y en el caso de que alguno comience con síntomas, por favor no se olviden de reportarse, por mínimo que sea, recuerden, dolor de garganta, fiebre, hablamos de fiebre con una temperatura de mayor a 37.5, dificultad para respirar, pérdida del olfato, cambio en el gusto, algo que implique o ante la sospecha de que algo anda mal en los síntomas normales suyos, por favor notifíquense, eso nos daría a nosotros tiempo para poder actuar. Bueno, siempre estamos abiertos a cualquier pregunta o duda que surja en la población y para poder respondérselas. Desde ya, muchísimas gracias y actuemos en la prevención que es lo más importante. ¡Gracias!